¿Otra? ¿Otra? Sí, que allá estuvimos... ¡Ave, ya, dale! Vámonos, eh. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Compadre, quiero cambiar Y desde el puerto de cabra, sí, si yo fuera mocito Y desde el calcón lo cerraba, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ya, ya Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ya, ya Mami, yo te quiero verde, ay, verde Mami, yo te quiero 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 verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ya, ya Yo te quiero verde, ay, ya, 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 ya Yo te quiero verde, sí, sí, sí Yo te quiero verde, sí, 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 sí Amén. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ayaya, yo te quiero verte.